Ahora, mi generación recibe un país más democrático, con derecho universal al voto. Recibimos un país en donde podemos decir lo que queramos y en donde la mujer, al menos nominalmente, tiene el mismo derecho que los hombres. Definitivamente recibimos un país un poquito más independiente. Pero también recibimos un país pobre, enfermo, desigual, injusto, abandonado, subdesarrollado. Ahora, somos independientes de la península ibérica, pero no somos independientes de la ignorancia ni de la pobreza. ¿Acaso somos independientes cuando cientos de miles de hermanos se acostarán con hambre esta noche? ¿Somos independientes cuando muchos de nuestros niños no pueden ir a la escuela por tener que ir a acarrear algo tan básico como es el agua? Alguien podría decir, si dimos todos esos pasos, ¿por qué no vamos a dar este? ¿Por qué no podemos dar el siguiente paso? El paso de la igualdad y el progreso. Pero no dar ese paso es precisamente la amenaza que vivimos ahora. A manera de ejemplo, nuestro gobierno, que claro, no es ni por cerca perfecto, pero decide hacer algo que beneficie a un millón y medio de estudiantes. Decide darles uniformes, zapatos y útiles escolares. Inmediatamente las fuerzas del estatus quo saltan y luchan porque todo sigue igual o incluso peor. Saltan a la carga diciendo que es asistencialismo, que no hay que darle el pescado a la gente, hay que enseñarles a pescar. Desfilan los argumentos que de qué sirve darles uniformes si no les damos buena educación. ¿De qué sirve darles un vaso de leche y alimentar su estómago si no alimentamos sus mentes? ¿Cómo se nota que los que dicen eso siempre tuvieron zapatos al igual que yo? ¿Cómo se nota que al igual que yo siempre tuvieron un vaso de leche cuando lo querían? ¿No conocen la historia del niño que camina a la escuela descalzo con los zapatos en la mano para no ensuciarlos? ¿No saben que para muchos de esos niños el uniforme es la única manera de asistir a la escuela y no sentirse diferente a sus compañeros?